Cuando la sanidad pública está en peligro, te mueves. Cuando la educación pública está en peligro, te mueves. Cuando los derechos de las mujeres se cuestionan, te mueves. Cuando la vida del planeta se pone en peligro, te mueves. Cuando el trabajo está en peligro, te mueves. Cuando las pensiones están en peligro, te mueves. La mayoría social debe gobernar en este país. El 12 de julio no permitas que la derecha siga gobernando en Euskadi. Muévete y vota.